Para la mayoría de las personas alrededor del mundo, Disney es sinónimo de los parques temáticos y la magia que ofrece en Estados Unidos. Sin embargo, para algunos argentinos, el verdadero encantó y el placer supremo se encuentran más cerca de casa, en la presencia carismática de Julieta Podio, una figura que ha capturado la atención y el afecto de muchos. Julieta Podio, que en el pasado era conocida por su misterio y por mantener una relación con Luca Bardelli durante su tiempo en gran hermano, ha evolucionado significativamente desde entonces. Aquella joven reservada y comprometida ha dado paso a una mujer que abraza su independencia y vive su vida con total libertad y sin restricciones. Al salir del encierro del reality show, Julieta decidió no limitarse y comenzó a explorar su vida personal con mayor apertura. En sus recientes apariciones públicas, Julieta ha sido abierta sobre sus experiencias románticas y personales. En una de sus últimas intervenciones en un stream con Moria Kazan, reveló detalles sobre su relación con Marcos, dejando a Moria, conocida por su aguda percepción, sorprendida por su franqueza. Este tipo de sinceridad ha sido una constante en su vida desde entonces. En su participación en el programa de Ángel de Brito en el canal de Streaming Bundy, Julieta continuó con esta tendencia de revelaciones. Cuando se le preguntó sobre su relación con Fran Stoessel, el hermano de la famosa cantante Tini Stoessel, Julieta no dudó en confirmar que sí, que habían tenido una relación. El intercambio entre Julieta y Ángel fue animado, con el conductor manifestando su sorpresa y admiración por el joven, mientras que Julieta expresó su entusiasmo con palabras y gestos entusiastas. «¡Qué lindo que es!», exclamó Julieta, una afirmación que fue respaldada por de Brito. Ella, sin embargo, no se detuvo ahí y amplió sus elogios con un enérgico, «¡Es hermoso!». Esta actitud desenfadada de Julieta ante sus experiencias amorosas demuestra su disposición a vivir su vida de manera abierta y sin reservas. El interés en Fran Stoessel, quien ha crecido bajo la sombra de su famosa hermana y ha forjado relaciones cercanas con figuras destacadas como Rodrigo de Paul, revela un aspecto de la vida de Julieta que muchos encuentran intrigante. La manera en que ella describe a Fran como un «caballero» y su admiración por él subraya su genuino aprecio por su carácter y su personalidad. En conclusión, la transformación de Julieta podio de una figura reservada a una personalidad pública abierta y franca es notable. Su disposición a compartir detalles de su vida personal y sus relaciones no solo ofrece una visión más cercana de su verdadera identidad, sino que también destaca su autenticidad en un mundo donde la privacidad a menudo se valora por encima de todo. A través de sus apariciones en medios y sus sinceras confesiones, Julieta se ha convertido en un ejemplo de cómo vivir la vida con total transparencia y autenticidad, desafiando las normas tradicionales y abriendo un diálogo sobre la importancia de ser uno mismo sin importar las expectativas externas. Sí, ya nos conocíamos. Estaba conocido. ¿Está listo con un hermano de Tini? Sí. Con Fran. Me encanta que no mientas. No puedo. Pero no, no está bien, boluda. Pero no hay, ¿sabes toda la gente que puede? Hay veces que lo negué también, pero... Por eso sos gracioso, porque lo decís, punto. Sí, bueno, ya está. Eh, aparte ya está. Qué lindo que es. Fran y Edivino. Es hermoso. Ah, se dice enamorado. Ay, qué lindo que es ese chico, por favor, es muy lindo. ¿Por qué es tan lindo? Y porque es así como caballero. Ay, no sé, te vas a buscar. Ay, ay, me va a matar la novia. Sí, ahora está. Ahí está, Fran. ¿Saliste con otro GH que no sepamos?